Bueno, vamos a arrancar con esto que tiene que ver con un docente que se entregó a las autoridades de la justicia, tenía una orden de captura. Fue hasta la fiscalía barrial número 3, estaba averiguando si es que era real la denuncia que había en su contra por un supuesto caso de abuso sexual, de acoso sexual mejor dicho, contra unas estudiantes de una institución educativa. Justamente este hombre de 52 años, supuestamente pasaba fotografías, videos, la información que se maneja y bueno, de ahí viene la denuncia que ya se erradicó hace prácticamente un mes y ya salió la orden de captura de parte de esta fiscalía y también de la justicia. Él se presenta, finalmente se le confirma que tenía una orden de captura y la policía de la séptima metropolitana finalmente lo detiene y lo lleva hasta el calabozo de esta celda, ya a las próximas horas va a estar prestando declaración ante el Ministerio Público teniendo en cuenta que tiene que aclarar esta grave denuncia que se está haciendo en su contra. Serían unos estudiantes de esta escuela, nuestra señora Estela Maris, de Asunción específicamente. Vamos a escuchar lo que decía justamente con respecto a la detención, lo que decía el oficial interviniente Cristian López. A ver. Al momento cuando se presentó, la fiscal en este caso dispuso su detención y el mismo ya está a cargo del Ministerio Público para su proceso correspondiente. ¿Solo una hora de captura tenía o no? Sí, tiene una hora de captura. Ahí mismo el fiscal dispuso su detención. ¿Se sabe por las circunstancias de la denuncia? Sería por supuesto acoso a través de medios tecnológicos. Ah, ¿esas son las cuestiones? ¿Puedo pasar fotos de la blog? Fotos, videos. ¿Estudiante? Estudiante. 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 Estudiante.